DJ Zamora DJ Zamora DJ Zamora DJ Zamora Ok Más que hasta Más que Coco Coco Afta Coco Pate Afta Pate Dina Cu Yo Zamora ¿Dónde vas? Cada Pita Cada Una Pita Cada Pita 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 Katika Pita 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 Katika Kishizi jiye tutakori biruri Reka vana vazi watoso mobili Tu kate chane tulibabili Reka duha magare na apadili Hatijemugi tondo kare sambili Uchana kumasajungandu uriri Kizi kubjina una Cardi B Zaki ambikava sa China Gucci Tunde bas Kata Pita 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 Katika Kata Pita 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 Kata Pita Pita Pita, Catica, Catica DJ Zamora Cata, Catica DJ Zamora DJ Zamora DJ Zamora Gata, gata, gata